Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, se llama el entrenamiento mental para las ventas. Entrenamiento mental para las ventas, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Todos los deportistas de alto rendimiento se deben entrenar en dos aspectos básicos. El primer aspecto básico es el entrenamiento físico en su deporte. Quiere decir, si su deporte es atletismo, pues entonces correrá. Si su deporte es natación, pues entonces a nadar, ¿cierto? Todo deportista debe entrenarse en dos cosas. Primero, en su disciplina deportiva. Y segundo, en su entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque es que puede ser muy buen deportista, un excelente competidor, pero su mente puede ganarle la carrera. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? ¿Qué puede pensar un deportista de alto rendimiento para perder la carrera? O sea, que su mente le sabotee la competencia. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué cosas puede pensar? Entonces, puede pensar, ay, y si me da un calambre. Ay, apenas es que yo me caiga y haga el ridículo delante de todo el mundo. Uy, no va a competir con este. No, si es que es el campeón del mundo. Yo, no. ¿Sí? Y ya la mente le puede ganar la competencia. Y entonces, es un cuerpo muy bien estructurado, un excelente competidor, pero su mente ganó la batalla. Por eso, los deportistas se entrenan hoy en su disciplina deportiva y entrenan hoy su mente. Vamos a aprender nosotros, como vendedores, cómo entrenar nuestra mente para ese proceso exigente, para esa competencia exigente, ese entrenamiento en venta. Lo primero, es entender que nuestra mente funciona con dos cosas básicas. Una parte de la que llamamos nosotros nuestra parte consciente. ¿Qué es nuestra parte consciente? Es cuando somos conscientes, ¿sí? De lo que hacemos. Y entonces, decimos que hacemos cosas conscientemente. Entonces, cosas conscientemente, adivinen cuánto es de las cosas que hacemos, las hacemos en forma inconsciente. Solamente el 95% de las cosas que hacemos, las hacemos en forma inconsciente. Inconsciente. Quiere decir que yo en mi mente tengo dos estructuras. Una primera estructura es esa parte de la cual soy consciente, y una segunda es la que soy inconsciente. Pero aquí en mi cabeza, siempre juega un angelito, ¿sí? Y un diablito. Y un diablito. Entonces, vamos a decir que usted, por ejemplo, quiere una casa que le gusta. Y entonces empieza el angelito, dice, ay, qué casa tan bonita, yo quiero esa casa. Y sale el diablito, dice, ay, papi, ay, ganas. Que no hay para el pasado, debe haber para casa. ¿Sí? Y entonces se empieza a dar una lucha adentro de mi cabeza. Entonces usted quiere ese carro que le gusta, ese viaje que le gusta, esa pareja que le gusta, y entonces sale el angelito, ¿cierto? Esa pareja que le gusta. Dice, ¿qué? Y sale aquí el angelito, mío, a ver, madre, sueña y volvió ver. El día que... No, olvídese eso. Y esta batalla, esta lucha, quien la gane en mi cabeza, se va a llevar una cosa esencial. Se llama mi potencial emocional. Para querer cosas, para conquistar cosas, yo necesito emociones. Es decir, ¿cuál emoción? La emoción de querer ganar. La emoción de tenerlo. Es decir, para cualquier cosa que yo necesite o que yo quiera tener, necesito una cosa muy sencilla. Se llama pasión. ¿Qué es pasión? Pasión se traduce como ganas. 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 Ganas de qué? Ganas de avanzar. Ganas de conquistar el mundo. Ganas de lograr las cosas. Ganas. Pero entonces usted tiene ganas. Usted quiere eso. Usted quiere esa casa. Usted quiere ese carro. Usted dice, ahí están las ganas. Y entonces, esas ganas juegan con quién? ¿Con el angelito o con el diablito? ¿Con quién juegan las ganas? Las ganas yo las saco normalmente de mi consciente. Es decir, yo pido las cosas con mi consciente. ¿Sí? Y el inconsciente, entonces, el diablito juega en ese equipo, en el equipo del inconsciente. Entonces, ahí el diablito o está a mi favor o está en mi contra. Y a veces ese diablito puede hacer que se me mueran las ganas. ¿Sí? Eso es una cosa bien interesante y esto es una lucha que ocurre acá. Solamente acá, en mi mente. Y esa lucha que ocurre en mi mente es una lucha poderosa. Porque si yo estoy hablando que el diablito tiene solamente el 95% del poder, eso es una cosa complicada. Entonces, bien, vamos a comenzar de la siguiente forma. Yo hoy vengo acá, yo hoy vengo acá a cumplirles un deseo. Un deseo. El que quiera. Puede ser físico, es decir, de su cuerpo. Puede ser material. Material quiere decir dinero, casas, carros, material. Puede ser emocional, una pareja, una parte de misión, ah no, yo quiero estar más contenta, emocional. Puede ser espiritual. Es decir, de su crecimiento personal, ah, yo voy a dejar este genio de Tatacoa, yo voy a dejar este, voy a cambiar esto, voy a ser más optimista, ¿sí? Usted puede tenerlo, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, lo primero que yo necesito para este ejercicio es que ustedes quitan un deseo. Lo debe pensar. Uno no mano, si agaroso, si agaroso, uno, uno, no, hoy es uno, hoy es uno, mañana, mañana, pueden ser más, hoy, uno, uno. Necesito que lo piense. ¿Listo? Van a pensarlo, tómense el tiempo para pensarlo. Un deseo. Es importante que lo piense. Muy bien, ¿lo pensaron todos? Sí, querido profesor. Bien, muy bien, ahora, la siguiente tarea es que usted, por favor, lo va a escribir. Díbalo. La siguiente cosa. Escriba, puede escribirlo en su celular, escríbalo en su celular, escríbalo donde, pero no, es que ya, no, yo no trae con qué escribir, llevo aquí un año estudiando y no trae con qué escribir, ¿sí? Escríbalo en su celular. Bien, con eso no se pudo, con esto no se pudo, ¿sí? Entonces, bien, ¿ya lo escribió? Muy bien, yo le voy a ayudar y esa es mi tarea hoy, cómo hacer cómo hacer que eso que usted deseó se vuelva una realidad en su vida. Lo primero que necesitamos es alinear nuestra mente, alinear ese diablito y ese angelito para lo que uno quiere, porque si su propia mente lo sabotea, ya lo sabemos, y un deportista de alto rendimiento empieza, dice, me canso, me da un calambre, me caigo y hago el ridículo. Su mente le gana a su cuerpo y lo puede sabotear incluso en el último momento, ya llegando a la línea final. Hay que entrenar esa mente, hay que tenerla afinada, es decir, yo tengo que alinear ese angelito y ese diablito que habla en mi cabeza, tengo que ponerlos a trabajar para mí, a mi favor, entonces el pensamiento, mis queridos amigos, se produce en una cosa que se llama la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es cuando una neurona le pasa, libera elementos químicos, le llegan a otra, aquí hay un paso de corriente eléctrica. Después de eso hay un campo eléctrico, cuando hay corriente eléctrica, hay un campo magnético y finalmente eso se expresa en ondas, en ondas cerebrales. resulta que lo que nosotros pensamos no se queda en nuestra cabeza, lo que nosotros pensamos viaja, sale de nuestra mente y entonces para esto necesito un voluntario, dos voluntarios, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, usted que levantó la mano, voluntario, ¿sí? ¿Qué que levantó la mano? Y por ejemplo, usted que levantó la mano, dos voluntarios, ¿sí? Bien, bien, muy bien, sí, señores, señor, esto lo teníamos, esto lo teníamos arreglado, pero ahorita les doy la plática que les dije, bien, bien, entonces, necesito un favor, que ustedes salgan de acá y se vayan como hacia las escalas, me esperan allá, donde no me escuchen, pónganme cuidado, pónganme cuidado que no estén escuchando, ¿listo? Pónganme cuidado, bien, miras a este, miras, miras a este experimento, miras a este experimento, yo les voy a decir a ustedes que por favor, por favor, cuando yo les diga primer pensamiento, van a pensar de ellos, ah, pobrecito, no, el pensamiento, no, el pensamiento, listo, solo lo van a pensar, nadie abre la boca, listo, cuando yo les diga segundo pensamiento, van a pensar de ellos, ¿listo? 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 Bueno, segundo pensamiento, ¿listo? ¿pienso el pensamiento? ¿listo? ¿listo? ¿segundo pensamiento? ¿señores? bien, muy bien, digan, muy bien, caballero, ¿su nombre? para la posteridad, Juan Camilo Pino, caballero, Santiago Rico, muy bien, ¿cuál es su mano de más fuerza? la derecha, muy bien, ¿su mano de más fuerza? muy bien, ustedes van a estirar la mano de esta forma, ¿sí? van a estirar la mano de esta forma, yo voy a intentar bajarla, que no se va a dejar, ¿listo? vamos a chequear primero la fuerza básica de ellos, ¿listo? muy bien, fuerza, el gato sí sirvió, ¿sí? bien, fuerza, ¿listo? bien, se le da otra oportunidad, bien, ahora, ahora, primer pensamiento, ¿listos? primer pensamiento, fuerza, de nuevo, la misma, ¿listo? fuerza, no, en serio, primer pensamiento, ¿listos? fuerza, primer pensamiento, ¿listos? fuerza, ¿sí? ¿listo? primer pensamiento, fuerza, bien, muy bien, segundo pensamiento, ¿listo? última vez, segundo pensamiento, ¿listo? fuerza, fuerza, ¿listo? bien, bien, segundo pensamiento, fuerza, ¿segundo pensamiento, fuerza, ¿listo? ¿listo? segundo pensamiento, fuerza, ¿listo? ¿segundo pensamiento, fuerza? fuerza, 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 ¿listo? no, pero en serio, en serio, otra vez, primer pensamiento, ¿listos? fuerza, ¿listo? primer pensamiento, ¿listo? ¿listo? fuerza, ¿listo? eso, fuerza, primer pensamiento, muy bien, ahora sí, última vez, última, no, esa, 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 esa sí es la última, esa sí es la última, es que no se pueden ir así, no se pueden ir así, no se pueden ir así, segundo pensamiento, ¿listos? fuerza, muy bien, ¿listo? bien, bien, segundo pensamiento para el señor, fuerza, ¿listo? muy bien, fuerza, aplauso para ellos, aplauso para ellos, aplauso para ellos, muy bien, 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 este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, está libre, este ejercicio está libre de cualquier truco, para que usted lo haga en su casa, ¿sí? es importante que usted siempre coloque la mano en el mismo lugar, si usted cambia el ángulo, pues va a cambiar la fuerza, siempre en el mismo lugar, hágalo, para que usted entienda una cosa esencial, se llama el poder de nuestro pensamiento, porque el pensamiento no se queda en su cabeza, nuestro pensamiento viaja, sale, es que es una onda, una onda de frecuencia, las ondas, salen, se emiten, entonces nosotros les vamos a decir el secreto, cuando yo decía primer pensamiento, ¿qué pensábamos de ellos? pobrecito, ¿y qué pasaba con la fuerza? y cuando decíamos, segundo pensamiento, ¿qué pensaban? eres fuerte, ¿y qué pasaba? la fuerza aumentaba, ¿sí? pero lo importante es que no me crean, ¿sí? sino que lo hagan, porque es que yo acá, lo hice, y les demostré, ¿sí? hice toda la fuerza, que aquí estaban a mi lado, ¿sí? no soy actor todavía, pues como para hacerme sudar, solo, no, no, no sé cómo, no sé cómo, ¿sí? sino haciendo fuerza, ¿sí? entonces bien, esto funciona, pero esto funciona así, resulta que, cuando usted estudió en la universidad, o en el colegio, a uno le enseñaron, que algo como esto, esto era una onda, ¿se acuerdan? las ondas tienen una cosa, que se llama la longitud de onda, ¿sí? y tienen otra cosa, que se llama la amplitud, la relación de estas dos, da lo que se llama la frecuencia, una onda, cuando la onda está, de acá, acá, se llama un ciclo, un ciclo, un ciclo por segundo, se llama un hertz, una emisora de radio, que a usted le guste, bueno, otra, una emisora, que a usted le guste, el sol, ¿qué número es? ¿perdón? 107.9, y eso tiene, un apellido, el apellido, de esta onda, se llama, esta frecuencia, se llama, mhz, 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 quiere decir, que esta onda, oscila, es decir, hace esto, 107.9 millones, de veces, por segundo, cuando yo, cojo, un equipo de sonido, o un radio, y empiezo a mover, el dial, es decir, la frecuencia, lo que hago, es que algo, en mi equipo, oscile, es decir, se mueva, haga esto, 107.9 millones, de veces, por segundo, cuando yo, hago eso, acá, invisible, invisibles, están todas las emisoras, que se cogen, en esta ciudad, todas, invisibles, cuando yo, hago eso, entonces, y pongo, la frecuencia, de mi radio, a que oscile, en este número, sale por los parlantes, esta onda, que está acá, se enlaza, hay una ley de las ondas, que dice, si tiene la misma, longitud de onda, y la misma amplitud, es decir, la misma frecuencia, se suman, entonces, sale, por los parlantes, el sol, y sale, la música, ¿sí? Ese fenómeno, físico, se llama, resonancia, resonancia, es un fenómeno, físico, ¿sí? entonces, nosotros, tenemos, dos resonadores, poderosos, dos ondas, poderosas, una onda, es esta, hola, la voz, es una onda, viaja, la segunda, que nosotros, tenemos, es esta, nuestro pensamiento, que emite, otra onda, pero muy, una de las cosas, más interesantes, de esta onda, es que usted, esta onda, no tiene, no tiene espacio, por ejemplo, usted piensa, de una persona en China, en este momento, y la persona lo llama, es que ve, estaba pensando en vos, eso es una onda, que tiene una capacidad, importantísima, interesantísima, y cada vez, se encuentran más facultades, de esta onda, entonces, esto funciona así, vea, resulta que está, don de buenas, y bulto de sal, si, bulto de sal, a bulto de sal, le pagaron, le pagaron, entonces, bulto de sal, tiene la plata, si, le pagaron, la plata en el bolsillo, yo no, bulto de sal, y bulto de sal, empieza a pensar, me van a robar, me van a robar, si, aquí tiene la plata, si, el ladrón, se levanta, ladrón se levanta, empieza, voy a robar, voy a robar, para donde me fuera, por acá, o por acá, voy a robar, van hoy por acá, bulto de sal, bulto de sal, está acá, me van a robar, me van a robar, por donde me fuera, por acá, o por acá, por donde se va, por acá, le roban, y que dice, vio, jajaja, no, yo sabía, la rifa de un revólver, y me gano un tiro, jajaja, se ríe, de su propia imbecilidad, ¿qué estaba haciendo, bulto de sal? Estaba resonando, en esa frecuencia, y el otro capta, esa frecuencia, como nosotros, captamos las emisoras, con un radio, nosotros captamos, la emisora mental, ¿cómo funciona eso? eso es muy fácil, las mujeres saben mucho de eso, porque las mujeres van caminando, y dices, que me están mirando, y no, no tiene ojos en la espalda, todavía no, ¿sí? Y voltea, y sí, es decir, capta, nosotros captamos, las ondas, mentales, de las otras personas, nosotros lo captamos, eso es lo que decimos, es que esta persona, como tan pesada, energía como tan densa, ¿sí? Nosotros captamos eso, con nuestro sistema, y entonces, resulta que, lo que usted piensa, lo dice, al mundo, lo que usted piensa, lo dice, al universo, lo que usted piensa, no se queda en su cabeza, lo que usted piensa, viaja, por eso, un buen consejo es, no se preocupe, por sus hijos, dándate las manos, que tiene niños, mejor dicho, bájela, ¿eh? Consejo número uno, no se preocupe, por sus hijos, ay, pues como, oigan, ay, quince, sí, no se preocupe, por sus hijos, si usted se preocupa, entonces yo, y yo empiezo a pensar, ay, ¿qué le pasará? y si de pronto a mi hijo le pasa algo, y si se cae, y si no sé qué, ¿qué estoy haciendo? Estoy enviando, esa frecuencia, en vez de eso, elija, pensar, mis hijas están a salvo, tienen un ángel de la guarda, que las guía, en todo momento, y las libra, de todo peligro, ¿qué estoy haciendo? lo que yo estoy haciendo, es protegiendo, y, y por eso es que funciona, ese tema, de la curación a distancia, de la, de las misas de sanación, y cosas de estas, que las personas, se reúnen, a orar, es decir, se reúnen a emitir, una misma frecuencia, y la otra persona, en ese lugar, empieza, a mejorarse, ¿sí? Es un efecto, del pensamiento, pero es que a veces, somos incultos, con el pensamiento, a veces, por ejemplo, se enferma, o se accidenta, alguien que usted quiere, y está la familia afuera, ay, se se mueve, ay, no sé qué, es decir, en vez de pensar, a favor, emite una frecuencia, en contra, entonces, está el cirujano allá, y empieza a sentir, la frecuencia, ay, este se, este se no fue, este se no fue, ¿sí? Si usted, esto, por esto se sabe mucho, en los partidos de fútbol, ¿sí? Entonces, en un partido de fútbol, sale el jugador, a cobrar penalti, ¿no? A cobrar, entonces, penalti es, 99.9% gol, un arco de fútbol, mis queridos amigos, profesional, es más largo, que de aquí a allá, más largo, y más, y le pongo, bueno, le pongo, un o menos, un poquito, ¿sí? Un arco profesional, o sea, que el arquero, el arquero, por grande que sea, aquí, esto es un moscorrofio, en este espacio, yo no, y entonces sale, sale el jugador, a cobrar, sale el jugador, a cobrar, entonces sale, vale, entonces vamos a decir, que esta es la final, de la copa del mundo, ¿sí? Colombia, Colombia, Argentina, Colombia, Argentina, Colombia, Argentina, sale a cobrar, de Argentina, ¿quién va a cobrar? Messi, Messi, sale Messi, este es el piensa, ¿qué? Sos grande, boludo, sos grande, ¿sí? ¿Qué piensan, 30 millones de argentinos? Sos grande, boludo, golaza, ¿sí? Muy bien, sale a cobrar, ¿sí? ¿sí? ¡Ban! Gol, sos grande, te lo dije, ¿sí? Bien, muy bien, sale a cobrar, Colombia, ¿sí? Y entonces ya, ya mire lo que hace el inconsciente, ¿sí? El inconsciente colectivo, ¡ah, ah, ¿sí? Entonces, nuestro poder mental, ¿sí? Ahora bien, entonces, entonces, empieza y sale, ¿sí? y sale a cobrar, ¿sí? Y entonces, ¿qué están pensando 40 millones de colombianos en su televisión? Yo, yo no, yo no miro, yo no miro porque lo salo, yo no miro porque lo salo, no, lo va a votar, lo va a votar, ¿sí? y él sale a cobrar, si lo ponen a cobrar, es que es un excelente cobrador, sale a cobrar y, ¡pam! Y aquí, se descachó, por 5 milímetros, pero con esa velocidad y esa aceleración, se convirtió en 10 centímetros, ¡vió! ¡pum! ¡vió! lo votó, ¿se lo dije? ¡ah! yo le dije, ¿quién dijo que? ¡ah! ¡vió de fútbol, técnico, ¡ah! se llama inconsciente colectivo, la forma en la que pensamos las mismas cosas, la forma en la que pensamos las mismas cosas, se suman y generan un efecto en esa realidad, teníamos un señor acá, vino y se paró, nosotros acá, 30 los que habíamos, pensábamos de él, pobrecito, eres fuerte, imagínese 40 millones, pensando algo de alguien, esto funciona con un poder impresionante, impresionante, usted utiliza su pensamiento a su favor, o en su contra, para donde lo utilice, él funciona, impresionante, la resonancia, ley número uno, yo resueno, quiere decir lo que yo pienso, por eso dicen, es que el que cree en brujas, le dicen, se le aparecen, claro, resuena, si usted resuena en esa frecuencia, esa frecuencia, le encuentra resultados, si usted se cree bultuesal, va a encontrar todo el día, cosas que le afirmen, que usted es bultuesal, porque usted resuena con esa frecuencia, si usted se cree como yo, donde buenas, es decir, por ejemplo, yo me monto al metro, y me echan plata, una cosa rara, salgo con plata, si usted, si usted se cree donde buenas, todo el tiempo, lo que encuentra es, razones para reafirmar, su pensamiento, de ser afortunado, de ser donde buenas, con lo que usted resuene, es lo que se le aparece en esa realidad, es un proceso que funciona inconsciente, en nuestra mente, entonces bien, resulta que, el cerebro se programa, de los cero, a los siete años, el software básico, el software básico del cerebro, se graba de los cero a los siete años, de los cero a los siete años, uno no escoge, ni siquiera, el idioma, en el que va a hablar, uno no escoge, no escoge la religión, es más, si usted ni siquiera, escoge su nombre, a usted se lo ponen, y como le ponen eso, le graban en su cabeza, un software básico, y usted ahí, lo toma, de los cero a los siete años, de los siete años en adelante, en especial en una etapa, que se llama la adolescencia, lo que usted hace, es enfrentar, ese programa mental, con la realidad, y entonces, esto funciona, de la siguiente forma, por ejemplo, usted tiene un bebé, y el bebé, va gateando, va gateando, y por acá, va pasando un insecto, ¿cómo le llama el insecto? Bucaracha, muy bien, ¿qué hace el bebé? La coge, ¿y qué hace? ¿qué cara pone? ¿qué cara pone? ¿y si hay otra? ¿qué cara pone? Levanten la mano, el que se come una cucaracha viva, por cincuenta mil, por cien mil, doscientos mil, pruébemelo si verá, pase la cucaracha provee, ¿sí? Bien, mis queridos amigos, resulta que, hay personas incluso, que yo por hablar este tema, ya están, ¿sí? solamente con hablarlo, ¿sí? ¿qué pasó? Si ustedes cuando eran chiquitos, todos se la comieron, ¿sí? Ay, no, yo no me comí cualquier cucaracha, yo no me comía cucaracha buena, ¿sí? ¿sí? ¿cómo comió cucaracha? ¿sí? Y entonces, les tengo una noticia, les tengo una noticia, las cucarachas se comen, hay culturas, que comen cucaracha, ¿sí? Para nosotros, eso es, un imposible mental, un imposible mental, quiere decir, si usted se sienta a desayunar, y usted se sirve su plato, de cereales, entonces usted tiene, el de las bolitas de colores, ¿sí? Prulú, si usted ahí, comió, ¿sí? Y aquí al lado, está un señor, comiendo cucarachas, usted feliz comiendo, y el otro, ¿sí? Usted es el maya, no es capaz de comer ahí, usted sale de ese lugar, con pánico además, ¿sí? ¿Por qué? Por la siguiente razón, mis queridos amigos, la cucaracha es un insecto, un animal, usted puede comer, ¿sí? Pero, lo que pasó es que cuando la mamá lo vio, comiéndose la cucaracha, ¡Gasco chino! El lavado estomacal, ¡Gasco chino! Y dice, ¡No! Entonces, él quedó, con un rayón, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, insecto, es igual a cucaracha, cucaracha es igual a asco, asco es igual a matela, no se la coma, ¡Gas! Y él quedó, con ese programa, y entonces, él empieza a avanzar, y va creciendo, y cuando va creciendo, la ve pasando, ¿sí? ¿sí? Y ya le dice a los amiguitos, ya le dice a los amiguitos, no se la coma, no, ¡Gas! ¿sí? Y entonces, el cerebro aprende, un programa mental, cucaracha es igual a insecto, insecto es igual a asco, asco es igual a matela. Tanto, nos aprendemos eso, que hoy, ninguno de nosotros, ve el insecto. Es decir, solo verla, nos da, asco. Y hay gente que se para en una silla, hay gente que grita, ¿sí? Solo con verla, eso es un programa mental. Como eso, nosotros tenemos programas mentales para todo en la vida, para todo, grabados en nuestro cerebro, grabados en nuestro inconsciente. El asunto de esto, es que esto nos puede ayudar en la vida, o nos puede sabotear. Esos pensamientos son creencias, creencias de las cosas. Por ejemplo, ¿el dinero es bueno o malo? Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo. Es decir, un billete de 100 dólares, un billete de 50, ¿sí? Es papel y tinta. No es más. Papel y tinta. Pero el significado que le damos, ¿sí? Es diferente. Depende de cada persona. Para una persona, el bueno. Para otra persona, el malo. Para otra persona, ni fun y fa. ¿sí? Eso es lo que se llama nuestra percepción. La forma en la cual nuestro programa mental nos filtra la realidad que vemos. Nosotros no vemos la realidad. Nosotros cuando vemos lo que nosotros interpretamos en nuestra percepción, es decir, con mi programa mental yo analizo el mundo. ¿Y entonces cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona así? Resulta que usted, por ejemplo, por ejemplo, todos los hombres son una cosa mala. menos menos ya usted sabe si su novio come nutricanio. O sea, preocúpese, preocúpese. ¿sí? es verdad es verdad que todos los hombres son perros. Eh, no, 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 todos menos. ¡Wuuh! 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 ¿sí? Es una creencia. Una cosa mala de las mujeres, las mujeres son jodonas. ¿Es verdad que las mujeres son jodonas? ¡Wuuh! Eh, eh, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso, eso, ¡está bien! Para el inconsciente eso es verdad. absoluta y él busca la forma de demostrar que eso es verdad absoluta una creencia esa creencia que usted tiene ahí guardada en su inconsciente él busca cómo reafirmarlo esto se revela en una cosa que se llaman los ciclos en la vida vamos a analizar esto como así que lo sé le voy a explicar es muy sencillo póngale cuidado resulta que ella se quiere casar ¿quién? ella ¿cuál? ella ¿cual? cualquiera cualquiera y entonces ella ella se quiere casar y entonces ella consiguió un novio un príncipe y eso comenzó muy bien excelente qué hombre tan divino qué maravilla y entonces él le dijo mi amor nos casamos ella dijo no 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 ella dijo jajajaja sí sí no bueno pero entonces en la despedida de solteros llegó y vea le puso cachos con su mejor amiga eso nunca pasa eso nunca pasa las mejores amigas son buenas amigas ¿estáis bien? ahora usted ella 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 se consiguió ella dijo voy a cambiar de perfil no voy a cambiar de perfil no voy a conseguirme otro totalmente distinto se consiguió otro totalmente distinto esto si era un hombre bellísimo una maravilla qué hombre tan divino y resulta que en el matrimonio llegó la vecina con dos meses de embarazo de ella y a llorar magdalena entonces ella dijo soy harta harta de los demás harta ¿sí? entonces ella dijo me voy a conseguir otro totalmente distinto este sí distinto se lo robó el seminario lo robó robado lo robó el seminario y entonces esto sí es un hombre muy especial esto sí es un príncipe hermoso este no es nada materialista es que usted cree que todos los hombres son iguales no el no o sea hemos dicho este no hay que este este no lo pide este hay que hacerlo una belleza digo el amor el amor el no es que usted cree que todos los hombres no buscan lo mismo el no el no es que el si es diferente el si es diferente y entonces ella le dijo ella le dijo y entonces mi señor y mis queridos amigos llego y le puso cachos con el obispo este fenómeno este fenómeno se llama ciclos en la vida, ciclos en la vida. Es decir, es decir, cuando esto sucede, usted lo que debe entender es que acá, en este lugar, existe lo que se llama un pensamiento limitante. Un pensamiento limitante. Quiere decir que hay un diablito por ahí saboteándolo a usted que está grabado en su inconsciente. ¿Cuál es el pensamiento que tiene ella? Todos los hombres son iguales. Todos son perros. Es más, por ahí hay un dicho, es que vea, los hombres son como los teléfonos públicos. Que el que no está dañado está ocupado. Es un pensamiento, pero si usted cree eso, ¿qué va a encontrar? Ocupados y dañados. ¿Sí? Porque con eso resuena. Me gusta esa filosofía, me gusta esa filosofía. No, me gusta esa filosofía, me gusta esa filosofía. ¿Sí? Ve lo bueno, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Está bien. Ahora, esto también funciona, esto también funciona así, vea. Este señor comenzó un negocio. Este señor comenzó un negocio. Le empezó a ir muy bien. Él quería ser millonario. Vamos a ver. Levanten la mano los que quieran ser millonarios. Bueno, no, perdón, perdón, no. Aquí no. Los que quieran ser, sí, me da pena. Billonarios como yo. Billonarios. Bien, bien. Hay el que dice ser millonario. Bueno, una cosa mala de los ricos. Una cosa mala de los ricos. ¿Los ricos son? Amarrados. Amarrados, ¿qué? Egoístas. ¿Los ricos son? Eso, muy bien. Muy bien. Entonces, te lo levanta la mano el que quiera ser millonario. Eso, eso, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que usted tiene una idea acerca de la riqueza. Consciente e inconsciente. Cuando uno pide cosas, uno las pide con el consciente y con el inconsciente. Entonces, ella, por ejemplo, pide un hombre. Dice, que sea un príncipe, que sea no es qué, que los ojos así, nada, nada, nada. ¿Quién está pidiendo? ¿Qué estructura está pidiendo? El consciente. Pero el inconsciente dice, pero que sea bien perro, pero que sea bien perro. ¿Sí? Y usted encuentra las dos cosas, lo que pidió con el consciente y lo que pidió con el inconsciente. Entonces, este señor quiere, quiere ser millonario. No, perdón, millonario. Entonces, arrancó un negocio. Le empezó a ir muy bien, súper bien, súper bien. Y ya cuando estaba siendo millonario, le cayó un globo y le quemó la fábrica. Entonces, dijo, no, yo ya voy a cambiar de negocio, ya voy a dejar los pañales, voy a ir a cabeza a la ferretería, ahí sí que caiga el globo que caiga. Entonces, arrancó una ferretería. Y súper bien, iba muy bien, iba muy bien. Se estaba volviendo billonario. Y entonces llegó y el socio le robó. ¡Pam! Muy bien. Y entonces arrancó otro negocio. Esto sí, esto sí una maravilla. Arrancó muy bien solo porque dijo, sociedad, ni con la cobija. Muy bien, iba. Y llegó, ¿sí? Y estaba consiguiendo ya plata, se estaba volviendo billonario y una demanda de los trabajadores. ¡Fuaaaaa! ¿Sí? Ese fenómeno se llama ciclos en la vida. Esos ciclos, lo que a uno le dan a entender es que uno tiene por allá guardado un diablito que está jugando en el inconsciente, que se llama un pensamiento limitante. Pero es que mire lo que hace. ¡Guau! ¡Guau! Este nos quedó activado. Este nos quedó activado. Este le dijimos mucho que eres fuerte, eres fuerte. Eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte, y quedó activado. Bien. Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es bien. Ahora, ¿cómo es, cómo es el asunto? Entonces, nosotros tenemos una estructura que se llama el ego. El ego se llama en lo yo soy. Es lo que yo creo ser. Por ejemplo, cuando yo digo, es que yo soy dinero, es que yo soy, no sé qué es, que yo, todo lo que yo crea yo ser, es mi ego. ¿Sí? Pero no es verdad que yo soy eso. Yo creo ser eso. ¿Sí? Ahora, esta otra estructura que se llama el apego. Este apego son los míos. O sea, lo que yo creo que es mío. Mi casa, mi carro, mi pareja, mi familia. ¿Sí? Mío. Que tampoco son míos. Pero yo creo que son míos. ¿Sí? Cuando yo tengo una idea, mi mente hace todo lo posible por comprobar que eso que yo estoy pensando es verdad, consciente o inconscientemente. Este señor tenía un pensamiento, los ricos son egoístas. Entonces, él se estaba volviendo rico. Se va a volver y su propio sistema sabotea para que él no se convierta en eso que tanto odia. Y vuelve otra vez y cuando lo está llegando. ¿Sí? Esto es un sistema supremamente interesante, psíquico, que pasa en nuestro pensamiento con nuestra mente consciente y con nuestra mente inconsciente. Lo primero que yo necesito es revisar. Yo tengo ciclos. ¿En qué cosas en mi vida tengo ciclos? Lo segundo que tengo que identificar es esos ciclos que yo estoy teniendo. ¿A qué pensamiento? ¿Qué pensamiento tengo yo por allá guardado en mi inconsciente? Y entonces les voy a enseñar cómo programar su mente para lo que usted quiere? ¿Quiere que les enseñe? No, si no quieren, no. Si no quieren, no, no, no. No, si no quieren, no, muchachos. ¿Quieren o no? ¿Para qué somos los amigos? ¿Para qué somos los amigos? Entonces, bien, el cerebro se programa, se programa a base de asociación, repetición, lenguaje y significado. Las emociones conectan a los pensamientos. Y entonces, bien, afirman esos pensamientos. Ahora bien, entonces, yo quiero saber, yo quiero saber cuál es la cucaracha mental que me está dando vueltas. Yo quiero saber cuál es ese pensamiento que está ya saboteándome. Entonces, lo primero que usted va a hacer con su meta, todos tienen ahí un deseo. ¿Sí o no? Yo les dije que les voy a enseñar a cumplirlo. Paso número uno. Cuando uno pone un deseo, uno lo tiene que usar en el lenguaje de la mente. Primero, en el lenguaje de la mente hay cosas como estas, vea. Si usted pone, por ejemplo, hay personas que ponen, es que, este deseo, vea, es que, no quiero, no quiero ser gordo o gorda. ¿Sí? No quiero más deudas. ¿Sí? Hay otro que dice, no quiero más problemas. Muy bien. Entonces, vamos a enseñarle a nuestro cerebro. Yo yo le voy a enseñar a mi cerebro. Una de las formas para yo enseñarle a mi cerebro, ¿sí? Es, primero, el cerebro ignora las negaciones. Lo que al cerebro le fascina y le encanta son los verbos. Eso es muy fácil de aprender. Usted le dice a un niño, no te subas ahí, no te subas, no te estoy diciendo que no te subas ahí. ¿Qué haces? El cerebro borra las negaciones. Las borra, las ignora. Lo que al cerebro le encanta y le fascina se llama los verbos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya, ya supo. Ya supo por qué. Ya supo por qué. Ay, pruebe con razón. Pruebe con razón. Y entonces, mire lo que estaba pidiendo. Resulta que pasamos más tiempo pidiendo lo que no queremos que pidiendo lo que queremos. Si usted pide lo que no quiere, ahí viene que le pide. ¿Sí? Entonces, bien, lo primero que yo te voy a hacer es reformular mi meta. Reformularla. ¿Cómo la voy a reformular? La voy a poner en positivo. Positivo. Entonces, ¿cómo pongo esto en positivo? Eso. Si usted dice, quiero ser flaco, el universo le dice, segunda cosa interesante, quiera lo mucho. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Querer. Entonces le dijeron, quiera lo mucho. ¿Sí o no? No. ¿Cuál es la diferencia? Entonces la diferencia es ser, ¿sí? ¿Sí? Tener. Entonces dice, soy, soy o tengo. ¿Sí? Entonces usted pone, tengo, tengo. Entonces comienza ahí. Tengo. 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 En tiempo, en tiempo de logrado. Porque hay gente que lo coloca en tiempo futuro. Es que, tendré. ¿Cuándo? Nunca. Si usted pone tendré, ¿cuándo se va a dar eso? Nunca. ¿Tendré? Ah, sí, algún día. ¿Sí? ¿Algún día? ¿Sí? No. Es tengo, en tiempo de logrado. Entonces si usted dice que quiere una casa, pues quiero una casa. Quiero la mucho. Quiero un carro. Quiero a lo mucho. Quiero a lo mucho. Tengo, tengo mi carro, tengo mi casa. Eso es diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Tengo, a otra cosa. Al cerebro le encanta ganar. No perder. Entonces si yo digo, quiero perder peso. Entonces el cerebro le dice, vea. ¿Usted sabe qué es esto? La envoltura de esto, vea. ¿Eh? ¿Sí? No, señor. Es que a mí me gusta es ganar. Entonces, ¿cómo reformulo este? ¿Cómo lo reformulo? Ajá, sí. Y aparte de eso. Ajá. Se reformula así. Tengo un cuerpo esbelto. Tengo un cuerpo esbelto. ¿Es diferente la orden? Claro, yo le estoy dando la orden a mi cerebro de que es lo que yo quiero. Tengo un cuerpo esbelto. Si dice que no quiere más deudas, entonces ¿cómo lo cambia? Tengo dinero extra. Eh... Entonces, lo puedo decir. Tengo siempre dinero extra. si yo tengo siempre dinero extra. Si yo tengo dinero extra. Si yo tengo dinero extra. Claro, eso es lo que yo tengo que programar. ¿Qué voy a hacer yo con esta plata que me sobra? ¿Sí? Cada mes. ¿Qué voy a hacer con todo este platal? No quiero más problemas. Entonces dice, vivo mi vida feliz y en paz. ¿Listo? Vivo mi vida feliz y en paz. Yo lo programo. Es que el cerebro aprende a programarse. Entonces yo voy a programar ese deseo que usted tiene ahí. Lo vamos a programar. Lo primero que necesito es que lo cambien. Lo pongan en positivo si lo tienen negativo. Lo pongan en tiempo de logrado. Es decir, tengo, soy, tiempo de logrado. ¿Sí? Quítate los quiero. ¿Sí? Quisiera, quítate los quisiera. Quítate el futuro. Lo pone en tiempo de hoy, en tiempo de logrado. ¿Sí? Es tengo, soy. ¿Sí? Tengo. Entonces ya. Ahora. Resulta que les voy a enseñar cómo se programa un pensamiento. ¿Cómo lo voy a programar? Entonces, ¿cómo aprendió usted a escribir la letra A? ¿Cómo aprendió a escribir la letra A? ¿Cómo? ¿Y qué tenía que hacer? ¿Cuántas veces? Tenía que hacer planas. Tenía que hacer planas. A esta técnica le da un nombre científico. Se llama, ustedes saben que yo puedo poner nombre científico, yo no me mido, yo no me mido, yo no me mido. Esa técnica le puse un nombre científico, se llama la técnica de las planas. ¿Por qué adivine en qué consiste? ¿Por qué adivine en qué consiste? Consiste en hacer planas. Es que su nombre lo dice. Entonces, bien. Lo primero es que vamos a tener una columna que se va a llamar la afirmación. 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 Vamos a tener otra columna que se va a llamar la negación. ¿Sí? Negación. Este ejercicio que les voy a enseñar es una de las cosas más poderosas. Una de las cosas más poderosas que les he podido enseñar. Y la tercera cosa se llama la re... Afirmación. Muy bien. Entonces, resulta que yo lo que debo hacer es decirle al diablito, mi amigo, usted no tiene la razón, pero yo no puedo pelear con el diablito. Si yo peleo con el diablito, el diablito solamente tiene el 95% del poder. ¿Quién va a ganar? Claro. En esa lucha, si yo voy a pulsar, dice, gala siempre. Yo lo que lo tengo es que realinear. Y entonces, para realinearlo, yo lo voy a escuchar. Entonces, bien. Lo primero es que yo pongo acá, yo pongo acá, ¿cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi deseo? Entonces, yo lo pongo. Donde dice afirmación. Entonces, pidan, pidan, no pidan bobadas, no pidan bobadas. Si afirmación no pidan, no pidan, pidan. Pero, eso sí, pidan con humildad. Pidan con humildad como yo. Por ejemplo, usted pide, entonces, recibo, recibo. Recibo está clarísimo, recibo. Más de 100 millones, 100 millones mensuales. De utilidad. Con humildad, pidan con humildad como yo. ¿Sí? Es ser humilde. ¿Sí? Recibo más de 100 millones mensuales de utilidad. Mire, la orden está clarísima. La orden es recibo. Y recibo mensual. La gente que pide, la gente que pide es que, quiero, quiero mucha plata. ¿Y cuánto es mucha plata? No toda la plata del mundo. ¿Eh? ¿Cuánto es mucha plata para usted? ¿Cuánto? Vea un número. 100.000 millones de pesos. ¿Cuánto es mucha plata para usted? 800 millones. ¿Cuánto es mucha plata para usted? 10 millones. Muy bien. Cada uno tiene una cifra distinta. Entonces, cuando usted pide, quiero mucha plata, eso no es claro. Y eso al cerebro no le ayuda. ¿O hay gente que pide, es que quiere una catinta? Un carrito, una motinco. ¿Sí? Y le llega una catinta, un carrito. Si usted va a pedir un carro, pídalo claro. ¿Qué carro? ¿Qué carro? Es decir, ¿qué marca de carro? ¿Qué tipo de carro? ¿Sí? ¿Qué modelo de carro? Es más, pida qué color. Mientras más detallado lo pida, más le ayuda a su cerebro a encontrarlo. Bueno, entonces, primero, entonces, claro. Hay gente que pide, es que quiero, quiero una casita. Si usted pide una casa, entonces pida de cuántos metros cuadrados. ¿Y en dónde? Entonces, quiero una casa campestre de 400 metros cuadrados. Pero no diga quiero, porque si dice quiero, ¿qué le dicen? Quiero a lo mucho. Tengo mi casa campestre de 400 metros cuadrados, con humildad. Con piscina, turco, sauna, jacuzzi, campo de gol, pesebreras, campo de tiro. Humilde, así como yo, con helicóptero, helicóptero en el helicóptero, porque usted de nada es un helicóptero sin helicóptero. La hago con su yate normal. O sea, no, pidan así con humildad como yo, muchachos. Yo se los aconsejo. Entonces, bien, usted pide. Pero entonces, eso, por ejemplo, hay gente que responde así, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, si usted piensa eso, con eso resuena. Ah, claro, lo cabecea. Ahora bien, dale cuidado. Yo inmediatamente digo esto, dale el diablito a hablar. Dale el diablito a hablar por allá. Y dices que, oigan, ay, ay, ay. Sueñe mi hijo, sueñe papito, sueñe papito. ¿Sí? Y yo escribo, ¿qué me dice mi inconsciente en contra de esto? Eso es imposible. No sos capaz. No, 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 no. No sos capaz. Si él me dice eso, entonces yo inmediatamente voy sintiendo. Y yo, ay, fue fruta. Es decir, me voy. Me voy desinflando. Yo necesito decirle a este diablito que habla que pueden ser las cosas diferentes. Yo necesito decirle a este diablito que hay otra forma en la cual lo puedo lograr. Y entonces ahí viene la reafirmación. En la reafirmación yo le voy a decir al diablito que esto sí es posible. Y entonces yo le digo al diablito, si se puede, si otros pueden, yo también encuentro el camino. Encuentro la forma. ¿Sí? Y entonces ahí, en mi cabeza se está dando un shock. Y entonces el diablito está diciendo, ay, fue madre, de pronto hasta así. ¿Sí? De pronto hasta así. Es decir, ya con solo hacer esto, ya lo que yo hice es que este pensamiento que me jugaba en mi inconsciente, lo volví consciente. O sea que ¿cuánto le quité de poder? Tenía el 95, lo volví consciente. ¿Cuánto le quité? 90%. O sea, me quedó el 5%. O sea que ya lo tengo jugando en mi equipo. Ya le quité fuerza. Pero como esto se llama a ser planas, entonces yo vuelvo otra vez. Recibo Recibo más de 100 millones mensuales de utilidad. Y entonces sale el diablito. Eso es una locura. Jamás. Jamás, jamás. ¿Sí? Mire este pensamiento. Y ese pensamiento está por allá guardadito en mi inconsciente. Y yo ya lo saqué a la luz. Ya le empecé a quitar fuerza. Y ahora lo voy a transformar. Entonces le digo. Y es posible. Hay personas que ganan eso y mucho más. ¿Qué estoy haciendo yo? Lo que yo estoy haciendo es empoderando mi mente. Lo que yo estoy haciendo es alineando mi mente. Y cuando yo alineo mi mente mi pensamiento consciente e inconsciente trabajan para mí. y yo empiezo a resonar con lo que quiero. Y se presenta un fenómeno muy interesante. Se llama la sincronicidad. Y es que aparece todo como yo lo pedí. Aparece todo como yo lo pedí. Y es fantástico. Sale la casa como usted la necesitaba. Sale el carro como usted lo quería. Sale la pareja como usted la buscaba. Todo. Porque usted alineó su poder mental y está resonando hacia lo que usted quiere. El pensamiento funciona para donde usted lo dirija. El pensamiento es como una máquina. Si usted lo dirige a pensar lo que no allá se va. Si es lo que sí para allá se va. Para cualquier lado él funciona. Utilice su pensamiento a su favor. No en su contra. Utilice su pensamiento a su favor. No en su contra. Entonces como el ejercicio es hacer planas como el ejercicio es hacer planas entonces usted debe hacer una hoja de bloc diaria. Si la quiere hacer por lado y lado o por un solo ladito vertical no horizontal vertical ¿sí? Lo hace mínimo 20 días seguidos. Mis queridos amigos y amigas obra milagros. En mi vida ha obrado milagros esta técnica. que hay una cosa poderosa que yo les puedo enseñar es esto. Por favor no me crea hágalo. Por favor no me crea hágalo. Es que cuando usted lo hace corre el riesgo de que le funcione. si no lo hace no le funciona eso sí la forma de que para que a usted no le funcione es que no lo haga si no lo hace le garantizo que no le funciona. ¿Sí? Pero si usted lo hace corre el riesgo de que le funcione. Utilice su pensamiento a su favor no en su contra. Porque es que la mayor parte del tiempo estamos pidiendo lo que no queremos. Y si usted pide lo que no quiere adivine que le llega ¿a qué no quiere? El poder esto va aumentando nuestro poder mental. Nuestro poder mental. Entonces el poder mental es una cosa interesante. Resulta que hay dos personas que se ponen juntas. Y entonces por ejemplo usted una voluntaria digamos usted papáres. Entonces nosotros estamos acá los dos. Y ella tiene pensamientos pesimistas. Ella todo lo ve malo. Ella, mejor dicho ella, ella, ah bueno, no, ella no. Es mentira. No, que así. No, no, no. Yo, yo. Ella es positiva. Ella es positiva. Ella todo bien. Pero yo, yo tengo pensamientos todo el tiempo negativos. Manzana podrida, ¿cierto? Todo lo ve malo. Amargura profesional. Yo soy experto en ver lo malo de lo bueno. Ella dice que, ay, que día tan bonito va a experimentar el aguacero. Entonces, no, ese soy yo. Y entonces yo estoy al lado de ella. Sin hablar, sin hablar, yo ya le estoy comunicando cosas a ella. Sin hablar. Yo, yo quiero que ustedes se tomen el pulso. Tómense el pulso para este experimento. El pulso se toma, ¿cómo se toma el pulso? El pulso se toma acá, la última rubita de la mano, por acá usted, acá, por el lado del dedo gordo, acá. Ahí está. Si a usted se le perdió lo dejo en la casa, yo estoy muerto. Entonces usted se ahorca. ¿Está usted con el pulso? Ah, ¿qué? Y aquí, esta cosa, ahí está. Ahí está. Necesito que tengan el pulso para este experimento. ¿Listo? Tengan el pulso. Tenga su pulso. ¿Listo? ¿Están? ¿Todos tienen el pulso? Bueno, muy bien. Yo me voy a acercar a ella. Y ustedes me van a decir dónde cambia su pulso, el de ustedes. ¿Listo? Yo me voy a acercar a ella y el pulso va a cambiar. Ustedes me van a decir dónde cambió. ¿Listo? ¿En qué lugar? Entonces, listo. Muy bien. Yo hago el comienzo. El pulso ahí como está. Normal. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Nada. Se aceleró un poquito. Acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Se aceleró? ¿Qué pasó acá? ¿Se aceleró más? Bien. Vamos a ver. Miren mi mano. Miren mi mano acá. ¿Cómo está su pulso ahí? Normal. Miren acá. ¿Se aceleró? ¿Sí? Esto es lo que hace el bioenergético en una consulta. Empieza a chequear esto que es el campo de la persona. Y hay lugares donde el pulso en el cuerpo disminuye. Miren acá. y hay lugares donde el pulso acelera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que hace el bioenergético es nivelar este campo energético de la persona. Ustedes, sin ver, yo estoy pasando mi mano. Díganme, ¿dónde se acelera? ¿Se aceleró ahí? No, yo me morí, pero yo no me... Bien. Entonces, eso es lo que se hace, lo que hace el bioenergético. Esto es bioenergética. Porque ella acá alrededor tiene un campo. Ese campo se da porque el cuerpo es una máquina bioquímica. O sea que todos los procesos del cuerpo son con iones. Cuando los iones se mueven, H más o H menos, eso genera campo eléctrico que hay aquí alrededor. Pero este campo se comunica con el mío. Entonces, cuando yo empiezo a pensar algo de alguien o yo empiezo a pensar, entonces eso lo estoy irradiando en mi campo y yo empiezo a contagiar y ella me empieza a contagiar. ¿Quién gana la batalla entre los dos? ¿Quién gana la batalla? La gana el más poderoso. Es decir, el más, el que tenga más poder mental. Por eso, una persona buena puede contagiar a una persona que tenga un pensamiento que no sea bueno. O viceversa. Se pueden contagiar. Yo lo paso. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale mi poder mental? El poder sale de una cosa. Muy bien, aplauso para ella. El poder mental sale de una cosa que se llama la coherencia. La coherencia. Cuando yo alumbro un láser, perdón, una linterna, un reflector, si yo alumbro un reflector, ¿cómo se dispersa la luz? La luz es una onda. ¿Cómo se dispersa la luz? Se abre. Cuando yo alumbro un láser, y aquí sale una puntica, ¿qué alumbra allá? El mismo puntico. ¿Con cuál de las dos luces se corta el acero? ¿Con la luz de una linterna o con la luz de un láser? El láser. El láser conserva la amplitud y la longitud de onda en el trayecto. Quiere decir que esa onda se llama coherente, la coherencia da poder. Nosotros todos tenemos un detector de mentiras en el oído medio. Y entonces una persona nos habla y todo lo que dice parece verdad, pero yo siento algo adentro que dice aquí hay algo. Los detectores de mentiras, estas planas, por favor, una diaria. Es que es completa. Entonces la negación también. Lo más importante es acá, la negación. Entonces bien, yo primero resoné, es decir, puse mi pensamiento a trabajar en la dirección a mi favor, resonar. Segundo, lo que yo voy a hacer es empoderarlo. ¿Cómo me empodero? Siendo coherente. Hay personas, por ejemplo, que quieren casarse. ¿Quién? Ella, ya dijimos, ella. ¿Sí? Pero nunca sale. A todas partes dice que queda encerrada en la casa. Entonces yo digo, ¿qué está esperando? Que salga del colchón pues como Robocop. dice, hola, ¿cómo terminé? Y tú ríes, donde salga así la mata, ¿sí o no? No, no, hay que salir a la calle, habrá que darlo dos o tres veces, ¿sí? El teléfono pues para que la puedan llamar, para que la puedan llamar, ¿sí? Es decir, hay que moverse a la acción, hay que poner en coherencia el pensar con el sentir, con el actuar. Hay que actuar en coherencia. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que quiero ser un gran atleta, soy un gran atleta, soy un gran campeón, tengo mi medalla de oro y nunca va a entrenar. Ese no va a servir, ese no va a poder. Hay que hacer cosas. Es decir, hay que alinear el pensar con el sentir, con el actuar. Hay personas que piensan de una forma, piensan de otra y actúan de otra. Eso se llama un incoherente. No tiene poder. Poder se necesita para lograr todo lo que uno quiera en la vida. El poder de un ser humano está en su coherencia. Hay personas que piensan, es que, piensa, levanten la mano a los honrados. Honrados. Muy bien, muy bien. Todo el mundo. Yo no, todo el mundo. Pero antes de usted, aquí estaba este maletín. ¿Usted ve? ¿Ve? Tan raro. Y no hay nadie por acá. Cuando usted lo abrió, es que, repleto de dólares. Y aquí está marcado. Es que Álvaro Arismendi y el teléfono. Levanten la mano A, el que devuelve el maletín. Sin la plata, sin la plata. Levanten la mano B, el que devuelve, el que no devuelve ni el maletín ni la plata. Levanten la mano C, el que devuelve el maletín ni la plata. Levanten la mano D, el que se esté haciendo el loco porque no hay más, no hay más opciones, no hay más opciones. Entonces, hay personas que dicen es que, vea, yo, no, no, es que hay gente que dice, vea, es que yo no soy, yo no soy ladrón. Yo, yo me lo, yo me lo robé. No, no, yo me lo, no, yo me lo robé. No, yo me lo encontré. Yo, yo me lo encontré. ¿Sí? No es honrado. Entonces, ahí dice, es que, papá ya ponía, papá ya comía, mi hijo. Es que, es que, el vivo, vive el bobo. O sea, que no es honrado. El problema, el problema en la vida es que hay mucho tímido. Yo soy honrado, pero es que si no es que, entonces no lo es. Usted, eso, yo soy honrado, pues no, bobo, oigan a este, entonces, no es honrado. Si usted me dio es, no es. Si usted me dio es, no es. Pero es que esto tiene, un problema más grande. Dale, cuidado. Coherencia está en pensar, sentir y actuar, eso es lo que da el poder mental. Entonces, esto tiene un agravante. Resulta que, existe una cosa que se llama el pensamiento de abundancia y el pensamiento de escasez. Pensamiento de escasez es, nunca hay. Pensamiento de abundancia es, siempre hay. Hay personas que se levantan por la mañana, naciste, está pensando con abundancia o con escasez. Con escasez. Resulta que el universo tiene una ley, se llama la ley del eterno retorno. Dice, todo lo que usted tire para allá, es la ley del boomerang, se devuelve multiplicado. O sea, que si usted piensa con escasez, ¿qué recibe? Si usted piensa con abundancia, ¿qué recibe? Entonces, hay personas que dan la propina, así dice, mano sensora, mano sensora. Amiguito, mil gracias. ¿Está dando con abundancia o con escasez? Con escasez. ¿Qué recibe? Hay gente que paga la cuenta de los servicios públicos, así dice, la tapa a los ricos, ¿sí? Está pagando con abundancia o con escasez. ¿Qué recibe? Si usted actúa, si usted piensa, siente y actúa con escasez, ¿qué recibe? Escasez. Cuando usted se queda con lo ajeno, ¿está pensando con abundancia o con escasez? Y con abundancia, pero hoy no es que me quede que me quede. Con escasez. Recibe escasez. Por eso es que no hay ningún ladrón que peleche. Por eso no hay traqueto jubilado. Por eso no hay sicario jubilado. Es que, ay, me pensioné del sicariato. Eso no existe. Eso no existe. La coherencia es el poder. Si usted siente, piensa y actúe, actúe en la misma forma, pero mueva hacia la acción. Si su, es que, ay, voy a los Estados Unidos a pasear a Disney con mi familia. Eso es un adorno. Pero no ha sacado ni los pasaportes. Papá, ya saque primero el pasaporte, pida la cita para la visa. Vaya, porque es que a la casa no le va a llegar. Es que, ay, le llegó el pasaporte, le llegó la visa por debajo de la puerta. Eso no le va a llegar. Eso hay que moverse a la acción, hay que hacer cosas. Una de las cosas que hay, que se pueden hacer es, de esta forma se entrena grandes deportistas. De esta forma entrena Jonathan, un discípulo, un gran amigo, Jonathan Bustamante entrena Mariana Pajón. ¿Sí? En el, Mariana Pajón, campeona olímpica. ¿Sí? ¿Qué hace? Entonces es entrenar, alinear esa mente, alinear esa mente. Y entonces se hace un ejercicio que se llama simulación. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Usted lo primero que va a hacer es busque imágenes que le refuercen eso que usted quiere. Es decir, ponga la casa que usted quiere, ponga la, busque la imagen. Vaya y conozca el apartamento modelo. Vaya y pida que le den una prueba de ruta en el carro. Vaya y pida que le den una vueltecita en la moto. Vaya y póngase en el lugar. Eso es lo primero, ponerse. ¿Sí? Y ahora va a hacer un ejercicio, va a hacer un ejercicio que le hacen, que le hacen con Mariana uno de los ejercicios. Es, Mariana, cierre los ojos. Bien. Está en la carrera, está en la carrera. Pedale, pedale, pedale. Ay, ya está, listo, va ganando. Hágale, hágale, hágale. Pedale, ganó, ganó. ¿Sí? Resulta que se encontró una cosa muy interesante. Es que nuestro cerebro activa las mismas zonas como si estuviera corriendo realmente la carrera. O sea, que realmente para el cerebro está corriendo la carrera. Eso lo que hace es crear nuevas rutas neuronales, nuevas rutas neuronales para enseñarle al cerebro cómo lograr lo que yo quiero. Ese ejercicio se llama visualización. Entonces, usted empieza a visualizar haciendo el ejercicio de estar en el lugar. Entonces, usted ya llegó a Disney, entonces entregó el pasaporte, entonces encontró las ardillitas, entonces, ahí tomó la foto, al lado del castillo. Ya usted visualice porque lo que está haciendo es enseñándole a su cerebro la ruta para lo que usted quiere. Y él se encarga de encontrar el camino. Se encarga de encontrar el camino. Usted le dice al cerebro esto es lo que yo quiero. Ahí está. Ese es el norte. ¿Sí? Y el cerebro encuentra el camino para llegar allá. Emplea imágenes. Baje las imágenes a su celular donde usted las pueda ver. De la imagen de la casa que quiere, del carro que quiere. En un lugar donde usted las vea todos los días. Coloque esas imágenes. Visualícelas. Viva esas imágenes. Hay un, hay un, una película muy interesante de este tema se llama El secreto. The secret. ¿Sí? Usted busque esa película, esa está en YouTube gratis. ¿Sí? Búsquela. El secreto. Bien interesante. Enseña cómo visualizar. Una de las cosas bien interesantes. El libro también del secreto. Correcto también existe. ¿Sí? Mis queridos amigos, mis queridas amigas, su cerebro trabaja para donde usted lo ponga. Consciente o inconscientemente. Su cerebro funciona consciente o inconscientemente. Actúe con coherencia frente a la meta que usted tiene. Piense como lo que usted quiere. Sienta eso y actúe en consecuencia. Eso le da a usted el poder. Para terminar el partido de fútbol que más me ha parecido interesante en la historia del fútbol de Colombia. Un equipo pechurrio. Perdón, perdón, perdón. Disculpa. No tan pechurro. Un equipo que nadie conocía. Desconocido. Equipo desconocido. ¿Sí? ¿Hay alguien del eje cafetero? Bien, qué pena con los del eje cafetero. No es pichurro. Era. Era desconocido. Era desconocido. Era equipo desconocido. El once calda. Jugando la final de la Copa Libertadores de América. Lo interesante de este partido, mis queridos amigos, es que comenzó un corito en el estadio. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. 30 mil espectadores en el estadio. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. 40 millones de colombianos. Sí se puede. Sí se puede. y se pudo. Quedó campeón. Es que cuando usted piensa que no se puede, apague y vámonos. Levante la mano el que quiera conseguir tu deseo. Levante la mano. Muy bien. Ustedes muevan hacia la acción. Póngase de pie. ¿Sí? Sí se puede. Ahora, levante la mano el que quiera conseguir su deseo. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y se pudo. Que Dios los bendiga. ¡Bravo! Sí se me hagan. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.